Es un gusto para mí estar acá, gracias por la invitación. Y bueno, acá estoy, en cierta forma, para empezar mi charla, están viendo, si quiere, uno de los personajes protagonistas del 2020, digamos. El protagonista principal del 2020, ya casi, vemos esta imagen y ya sabemos de qué estamos hablando, que es del coronavirus. Pero no voy a hablar, digamos, de hecho yo no soy experto en coronavirus, sino que voy a hablar, si se quiere, en esta charla, de dos emprendimientos, si se quiere, de los que fui parte durante este 2020, y que me parece que tienen algunas enseñanzas que quería, digamos, compartir con ustedes en esta charla. Básicamente lo que trajo el coronavirus, y lo hablaban recientemente en la charla anterior, digamos, es un ambiente de incertidumbre real para toda la humanidad. Quizás es el ambiente de incertidumbre más grande que hemos vivido muchos de nosotros. ¿Por qué decimos incertidumbre real? Y bueno, realmente tener incertidumbre en la salud de la humanidad, digamos, es si se quiere lo peor que podíamos esperar. Pero bueno, esa es la parte si quiere negativa, digamos, la incertidumbre alrededor de la salud. Pero también, en estos ambientes de incertidumbre, si se quiere, es donde realmente se forjan emprendimientos. Si se quiere emprender, significa básicamente generar valor en ambientes de incertidumbre. Es decir, en la charla anterior lo veían, digamos, ningún emprendedor va... Si realmente no hay incertidumbre, difícilmente hay un emprendimiento. ¿Y qué es lo que nos lleva a estos a emprender dentro de estos ambientes de incertidumbre? Y bueno, son experiencias que tenemos que vivir que transforman nuestros cerebros. Digamos, realmente nuestros cerebros, con las experiencias, con las mega experiencias que estamos viviendo en este año 2020, ocasionados fuertemente por el coronavirus, estamos transformando nuestros cerebros. De eso habla, si quiera, esto podría ser toda una charla de neuroplástica, en la que tampoco soy experto, pero sé claramente que todos nuestros cerebros, los cerebros de toda la humanidad, durante este 2020, han sido transformados por esta experiencia continua que ya lleva varios meses. Pero bueno, yo lo que les quería contar en esta charla eran estos dos emprendimientos en los que yo he estado inmerso, si se quiere, en este 2020. Uno de ellos es alrededor de la salud, y otro es relacionado a mi hijo Facundo, que casualmente es el Facundo también que está por venir, digamos que hay otro Facundo por venir. Y bueno, si se quiere, había los que somos padres, teníamos, por un lado, como todos teníamos la incertidumbre del tema salud, y por otro lado, los que seamos padres, teníamos la incertidumbre alrededor de lo que era la educación de nuestros hijos. Y Facundo, si quiere, una de las cosas que hace mucho, antes de la pandemia, pero durante la pandemia empezó a estar más en contacto, es cercano a los juegos. Es decir, Facundo es un fan, digamos, de Fortnite, y un fan de Minecraft. Y eso, digamos, se quiere, provocó, si se quiere, algún tipo de preocupación. Primero, la preocupación que tenemos todos los padres, es decir, ¿cuánto tienen que jugar nuestros juegos? ¿Cuánto tienen que estar jugando nuestros niños frente a una computadora, o a un Xbox, o a un PlayStation? Y bueno, uno encuentra que, bueno, básicamente eso lo resuelve bastante fácil, cuotificando y tratando de que sus hijos no estén demasiado tiempo. No se sabe muy bien cuáles son los tiempos, pero bueno, uno encuentra muchas cosas malas alrededor de todos estos juegos, y eso lo pueden encontrar fácilmente en Internet, ¿no? Buscan papers alrededor de cuán malos son algunas de estas cosas. Yo, digamos, se ve que mi cerebro quería encontrar las cosas buenas, y lo que encontré son bastantes cosas buenas. Básicamente, se quiere la rutina de mi día, era estar involucrado en un emprendimiento alrededor de la salud, que fue el emprendimiento de Plan Nacional, fui parte del emprendimiento de Plan Nacional Coronavirus. Digamos, el Uruguay estuvo inmerso en un emprendimiento con más de 150 personas trabajando para dar tecnología alrededor de cómo combatir el coronavirus desde el punto de vista de la tecnología. Si se quiere la cara visible de eso, es la que muchos quizás conocen, es la aplicación de coronavirus, es la punta del iceberg que muchos ven. Ese es uno de los emprendimientos de los que fui parte. Y el otro, digamos, es alrededor de tratar de comprender qué era lo que le estaba pasando a Facundo, cuánto era la cuota que tenía que tener de juego, eso lo resolvimos bastante fácil con la madre. Y después, cuáles eran las transformaciones, cuáles eran las cosas positivas de los juegos que estaba jugando Facundo. Y siguiendo esos dos emprendimientos, encontré bastantes relaciones entre el emprendimiento que yo estaba teniendo alrededor del Plan Nacional Coronavirus y lo que estaba viviendo Facundo o cualquier persona que juega a estos juegos. Entonces, déjenme contarles un poquito primero alrededor de Fortnite. Fortnite es un juego que, como la gran mayoría de los juegos con gran éxito hoy, lo que tienen tiene una condición de que lo que lo hace muy bueno es el juego en equipo, digamos, es el juego en red. Es el juego jugando eventualmente con jugadores totalmente desconocidos. En este juego de Fortnite se forman escuadrones. En realidad se puede jugar solo, pero lo más entretenido es jugar en equipo. Se forman escuadrones de dos y hasta cuatro personas que caen, digamos, en un territorio algo parecido a una isla. Y el objetivo del juego es básicamente sobrevivir en esa isla. Bueno, esto, lo que tiene cuando uno ve a sus hijos jugando al Fortnite, a sus hijos y hasta adolescentes jugando al Fortnite, es que realmente existe una gran coordinación y conexión entre los jugadores, inclusive con jugadores desconocidos. Cuando van pasando las batallas, se van ganando el respeto de los demás y van realmente teniendo un nivel de alineación de cómo moverse en esa isla increíble. Nosotros, si se quiere, en cierta forma, en el plan coronavirus, nosotros, me acuerdo hasta hoy, digamos que fue una reunión el 15 de marzo en Torre Ejecutiva, en donde se formó un escuadrón de diferentes empresas, de más de 150 personas y de más de 10 empresas, públicas y privadas, para enfrentar y caímos en un territorio que claramente era desconocido para nosotros. Hacia dónde iban las cosas era totalmente desconocido. Y una de las cosas que hicimos es tener ese nivel. Obviamente estábamos remotos, lo mismo que Facundo con su escuadrón. Estábamos totalmente remotos y teníamos que trabajar coordinados día a día, hora a hora. Lo que pasa en Fortnite, luego que caen en la isla esos escuadrones, es que cada tanto, no nos vamos a quedar en la isla y sin ningún tipo de objetivo, sino que cada tanto la dinámica del juego aparecen tormentas creadas por el juego. Claramente los jugadores no dominan cuando aparecen esas tormentas. Y lo que pasa es que en cada una de esas tormentas quedan zonas seguras a donde se tienen que mover los jugadores, si no, obviamente, quedan fuera del juego. Este tipo de tormentas que no estamos creadas por nosotros, de hecho, lo hablaban en la charla anterior, la tormenta del 2008 económica en España no la esperaba, no la creamos y nosotros, las empresas, se tienen que mover hacia la zona segura. En el plan coronavirus, esto de tener tormentas para poder jugar y para poder sentirse guiados hacia lo que hacer, sin conocer cuándo van a venir las tormentas, es algo esencial en los emprendimientos, es algo esencial en cualquier tipo de empresa. Es decir, de hecho, si algo está muy tranquilo, seguramente estamos en problemas, porque alguna tormenta por ahí está por venir y nosotros tenemos que estar preparados. Y lo que tenemos que hacer es lo mismo que hacemos en Fortnite, y lo que hace Facu cuando vienen esas tormentas. Primero, prepararme, porque sé que las tormentas van a venir. De hecho, una de las características que uno tiene que hacer en Fortnite es pescar. Yo le decía, ¿para qué pescas? Y bueno, pesco porque tengo que, si me tocan las tormentas, porque no siempre puedo escapar fácilmente de las tormentas, puedo, mientras estoy bajo la tormenta, ir comiendo los pescaditos, o vendándome, tengo vendas, y sobrevivo a la tormenta hasta que llego a la zona segura, a veces no llego. Y lo que hay que hacer en Fortnite para sobrevivir, básicamente, es moverse continuamente. Lo que hay que hacer es moverse. ¿Y por qué se tiene que mover? Yo le preguntaba, Facundo todos los días me mostraba sus partidas, las repeticiones de sus partidas, y bueno, yo tenía que, digamos, era una forma de desconexión de lo que yo estaba en el otro emprendimiento. Siempre es bueno tener un emprendimiento a la vez, pero cuando uno tiene hijos, en realidad, tiene varios a la vez. Y bueno, entonces Facundo me decía, bueno, me muevo porque si no, es más fácil que me maten, digamos. Los disparos a alguien que está quieto son más fáciles. Por tanto, los jugadores se tienen que mover. Nosotros, de hecho, hablando de movimiento en plan coronavirus, nos teníamos que mover, y cada vez las tormentas venían cada una semana, que son las iteraciones que tenemos que hacer, sí o sí, nos movemos. Y la otra característica que tenemos que hacer, tanto en los emprendimientos como en Fortnite, es saber construir. Saber construir y rápidamente. Cuando me enfrento con un enemigo, lo que yo tengo que hacer es saber construir. ¿Por qué tengo que construir en Fortnite? Bueno, primero porque cuando construyo, me voy defendiendo de las balas que van viniendo. Y la velocidad de construcción es extremadamente importante para ya estar por encima de mis rivales y poder tener una visión mucho más abierta y con una mejor visión para poder, bueno, disparar y matar a mis rivales. La velocidad de construcción se quiere, es una cosa clave. Nosotros todos los días, Pablo, con nombre de pilas estoy hablando, pero realmente gente que no conocía, que terminaban siendo prácticamente mis amigos, y que me debe un asado seguramente también cuando termine esta pandemia. Lo que hacía, digamos, Pablo, es, nos juntaba todos remotamente y nos decía, vamos a construir esto, lo hacían en un no-pack, y luego teníamos la comunicación remota todos los días para, en forma continua, para seguir construyendo. Entonces, el tema de construcción es clave. Digamos, estas son, yo, digamos, Facundo iba una batalla tras otra, son partidas de más o menos media hora, un poco menos de media hora, las partidas de Fortnite. Lo que sí generaba, digamos, estar en esa iteración continua, muchas veces una dinámica que, desde mi punto de vista, en algún momento sentía como que era demasiado estrés para que esté expuesto a eso. Eso es simplemente una impresión mía. Entonces, traté de decir, bueno, ¿qué otros estímulos que no sea simplemente, obviamente que hacían otras actividades, taekwondo remoto y otros tipos de cosas, ejercicios, pero en la parte de juegos digo, bueno, vamos a tratar de llevar a Facu algo un poco más tranquilo que lo que es el Fortnite, de cada media hora una iteración. Y para eso, lo que hice fue prepararme. Y me preparé alrededor de lo que es Minecraft, que podríamos dar una charla completa alrededor de Minecraft, no es la idea, pero es, digamos, si quiere una plataforma formidable, desde el punto de vista de lo que se puede obtener con esa plataforma que lo podemos ver como un juego. ¿Y cómo me capacité? Y bueno, de hecho, esos son algunos de mis logros, digamos, que no me los mencionaron, que soy ingeniero en Redstone. El ingeniero en Redstone es la parte que da básicamente la electricidad en Minecraft. Y bueno, a diferencia de Fortnite, uno puede encontrar una gran cantidad de materiales muy buenos y de hecho se puede convertir en un educador de Fortnite en línea, digamos, para poder sacarle al máximo el juego de Minecraft en línea. ¿Qué es lo que...? Si uno entra a Minecraft o lo ve jugar, dice, ¿qué están haciendo? Digamos, es decir, cubos, o sea, los gráficos no son muy buenos, no parece haber un objetivo. Se puede también, obviamente, jugar en equipo. Yo le preguntaba a Facundo cuál era el objetivo, el otro día me hizo una historia de más o menos una hora, pero al final la comprensión es bien clara. Ahora, el objetivo de Minecraft es sobrevivir y tratar de matar al Ender Dragon. Si uno mata al Ender Dragon, termina. Ahora, ¿cuánto demoran las partidas de Fortnite? Demoran, bueno, me decía que él demoró una partida seis meses. Durante esos seis meses en Fortnite se construye, en Minecraft se construye. En Minecraft lo importante es, para llegar a enfrentarse al dragón, no es que yo entro y voy, busco dónde está el dragón y lo mato. No, para enfrentarme tengo que sobrevivir, tengo que construir, tengo que cultivar, tengo que comer, tengo que dormir, tengo que, bueno, construir. Tengo que ir formando, si quiere, una mochila. En Minecraft yo tengo una mochila. ¿Cómo construyo? Y bueno, voy poniendo en mi mochila diferentes elementos y voy a minar. Voy a minar, a conseguir materiales para poner en mi mochila, para ir consiguiendo otros materiales, que por ejemplo, en la mochila tengo que poner un pico de diferentes niveles de resistencia, tengo que tener ovejas para poder sacar la lana, tengo que llevarme una cama antes de ir a minar, porque tengo que dormir, no mino y consigo materiales en un día. Y esto es realmente formidable. Nosotros se quiere, yo pensando con varios compañeros, lo que teníamos en la mochila del plan coronavirus, en el Uruguay, lo que teníamos en la mochila para poder haber enfrentado uno de los países que mejor enfrentó desde el punto de vista de tecnología y de velocidad, los que mejor reaccionamos para construir tecnología para enfrentar al coronavirus en el Uruguay, fue porque en la mochila del Uruguay, en la mochila del Uruguay teníamos un sistema integrado de salud mejor que muchos en el mundo. En la mochila, digamos, por ejemplo, para darles un ejemplo, todos los prestadores de salud públicos y privados del Uruguay estaban conectados bajo un mismo hub, digamos, un mismo canal de comunicación. Se podían conectar allí. Todos podíamos centralizar información y hacer análisis de eso. Entonces teníamos un sistema integrado de salud en la mochila. Teníamos un sistema educativo muy bueno, porque lo que pasa cuando hay crisis es que nos encuentran con las cosas que tenemos en la mochila, con lo que nos preparamos antes. No podemos salir a estudiar en ese momento y a improvisar. Lo que tenemos que salir es a hacer cosas y a enfrentar el problema. Entonces, el sistema educativo uruguayo, me encontré con que los profesionales con los que tuve que interactuar en este escuadrón eran profesionales de primera línea en lo que se les ocurriera. Los funcionales de salud, los técnicos de testing, los diseñadores, los legales, etc. Todos profesionales de primera línea encontrábamos. Eso es la segunda cosa que teníamos en Uruguay en la mochila. Y después teníamos, se quiere, una industria de software muy fuerte. Y se quiere, lo que atraviesa todo eso, una gran cantidad de emprendedores en el Uruguay. ¿Por qué? Porque en ese ambiente de incertidumbre, como les decía al inicio, lo que estaban era para ayudar y para hacer cosas, para emprender en ese ambiente de incertidumbre, para generar valor en ambiente de incertidumbre. Y bueno, ahora Facundo, digamos, en realidad, volviendo a la historia del Minecraft y lo que tenemos en la mochila, Facundo ya eso lo sabía. Durante esta pandemia, él venía jugando desde más o menos 4 o 5 años al Minecraft y ya se había aburrido. En realidad hasta ahí, digamos, era muy difícil enamorarlo. Lo que lo enamoró nuevamente de Minecraft fue todo el tema de lo que es la programación dentro de Minecraft. El poder ejercitar, si se quiere, pensamiento computacional, no necesariamente programación, dentro de Minecraft. Minecraft tiene un modo de supervivencia en donde hay que matar al Ender Dragon, como les decía, en muchos meses, haciendo muchas cosas. Y tiene un modo creativo en donde puedo construir, puedo ejercitarme y puedo programar muchas cosas. Utilizar esto que les decía el Redstone, que es la electricidad del Minecraft, para, por ejemplo, hacer circuitos de un nivel de complejidad muy importante. Y, bueno, digamos, con esto, de hecho, Facu interactuamos muchos, se quiere él siendo profesor mío y yo siendo profesor de él en diferentes instancias. Y uno podría decir, bueno, realmente Facu tiene la suerte de tener una computadora y Facu tiene la suerte de poder tener el Minecraft. Y en realidad, por suerte, digamos, hoy ya sabemos que existe el Plan Saibal en el Uruguay y la primera etapa de decir, bueno, tenemos un computador por niño, eso ya está cumplido. Y con mucha alegría encontré, digamos, investigando, que el Plan Saibal también tiene un plan de Minecraft Education Edition que está en piloto para todos los alumnos de tercer y cuarto año de la educación pública. Esto es un logro muy importante. Yo lo encontré, digamos, por mis vías. Y realmente me parece que es del nivel de importancia que tiene haberle dado un computador. ¿Por qué? Porque aquí todos nosotros, inclusive los más grandes, no solo de tercer y cuarto año, pueden hacer aprendizaje dentro de los juegos. Esto no es gamification, sino que es lo que se llama game-based learning. Dentro de un juego, ejercitar pensamiento computacional. Realmente, a los que estén involucrados, que realmente sé que son gente del Plan Saibal, pero no conozco quiénes fueron a la iniciativa, realmente felicitaciones. Creo que esto es algo para replicar en otros ambientes también. Por tanto, digamos, si se quiere, eso era... Son mis dos emprendimientos. Por un lado, alrededor del coronavirus, desde el punto de vista de educación. Por otro lado, alrededor de mis hijos. Es un emprendimiento que en mi escuadrón, obviamente, estaba junto con mi señora Natalia. Enfrentamos. Y junto con Facundo, que es parte del equipo también, estamos atravesando. Son dos cosas que no quedan acá. Coronavirus son dos emprendimientos que aún continúan. De hecho, en estos días se ha liberado en el Plan Coronavirus la quinta versión de la aplicación, en donde cuando vengan extranjeros van a poder llenar el pasaporte sanitario al Uruguay y tienen que presentar un PCR negativo, lo que es un test de coronavirus que haya sido negativo para poder ingresar. Por tanto, ese emprendimiento sigue. Y ni que hablar que el emprendimiento de nuestros hijos continuará por siempre, alrededor de los juegos. Es extremadamente importante que nosotros pensemos cuáles son esas experiencias que nos han transformado el cerebro. Y para terminar y hacer un breve resumen, por si se perdieron en algún momento en estas analogías, estamos en un momento de alta incertidumbre. En ese momento de alta incertidumbre es cuando nosotros tenemos oportunidades, como hablaban previamente en estas crisis de emprender, para tener los emprendimientos, lo más importante es formar buenos escuadrones. En esos escuadrones tenemos que iterar, tenemos que movernos, tenemos que construir, nos tenemos que preparar antes de ir a minar y, digamos, la programación, tenemos que programar y, por sobre todo, y al final del día, lo que tenemos que hacer en estos emprendimientos es que tenemos que sentirnos que estamos jugando. Muchas gracias. Muchas gracias.